Agustín Reyes 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 Y con mucho cariño saludamos Mel Méndez y Raúl González Méndez Que se encuentra en Salina, California Y bailele, bailele, bailele Cháñan tabi y caño, niacan a coño 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 Y como lo goza el amigo Alberto Salvador de San Martín Penas Cháñan tabi y caño, niacan a coño 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 Cháñan tabi y caño